Hay por un lado, ahorita les cuento con cifras, con datos, con cuestiones muy contundentes lo maravilloso que está pasando la etapa por la que está pasando el país, pero también por otro lado. Es muy importante hablar respecto a que casi siempre cuando las transformaciones llegan al a los países suele algo. Hay algo que siempre puede traer muchísimo enojo y malestar, porque hay diferentes procesos, digamos progresistas en el mundo. Vamos a poner nuestra región latinoamericana que en donde las élites podemos decir que en cierta forma conviven bastante bien con esos gobiernos. Y no hay tanta molestia porque de alguna forma el proceso es un proceso muy light, no? Es un proceso muy, muy rebajado y entonces no hay ningún problema porque las élites pueden estar tranquilas y pueden estar conviviendo de una forma. Pues digamos no como si estuvieran los gobiernos de las oligarquías, que son gobiernos de ellos mismos emanados de su propio, de su propio régimen, de su propio sistema. Pero se sienten cómodo, digamos, no hay mucha resistencia para para poder poner ante ciertas acciones de los gobiernos. Pero en el caso mexicano y es una cuestión muy importante porque al principio se pensó que la transformación de este país era una transformación solo propagandística. Citando aquel aquella legendaria frase de Julio Hernández Astillero que piensan o pensaron estas élites que nuestro en nuestro país. Si el López Obrador estaba estaba muy, pues muy radical en la campaña que había venido hablando de cosas muy, muy importantes. Miren, ni siquiera le creyeron el hecho de lo de Texcoco. Había reuniones entre ellos en donde decían no se va a atrever a esto el una vez ganando Andrés Manuel no se va a atrever y en muchos círculos había como cierta confianza de que ah, pues es una cuestión de la campaña. Al final llegando no lo va a hacer porque ya va a ser el presidente de la república no se va a atrever. No, empezando por la primera acción en donde López Obrador. Desde eso lo de Texcoco es importantísimo. Saben por qué? Lo de Texcoco manda el mensaje de lo que iba a ser a partir de ese momento el sexenio de López Obrador. Ahí mandó un mensaje en donde su gobierno no iba a ser un gobierno de la oligarquía. Ni siquiera de una convivencia. Digamos en la que ellos se sintieran cómoda. El mensaje que manda López Obrador es contundente. No necesito estar cómodo ni necesito acomodarme con las oligarquías porque yo vine aquí a transformar un país que está jodido y vengo aquí a rescatar a los más pobres. Porque mi campaña, el lema de toda mi, no solo de mi campaña, sino de mi vida, de mi, de todo mi trabajo político, social, siempre ha sido por el bien de todos. Primero los pobres. Entonces manda un mensaje en donde les dice muy claramente no quiero estar cómodo con ustedes. No me importa acomodarme con la oligarquía. Y por otro lado, les mandó un mensaje de que en este sexenio quien manda es el pueblo, no ustedes. Por eso lo de Texcoco, más allá de la discusión de si era viable o no era viable, de que si era un lugar, un baúl sin fondo, en donde iba a haber mucha corrupción, en donde era ilógico que se hiciera un aeropuerto en un lago y que además iba a cerrar el aeropuerto internacional Benito Juárez, más allá de esa discusión técnica y de esa discusión en donde unos y otros tienen sus posturas. El mensaje que López Obrador manda es muy concreto. No me voy a acomodar con la oligarquía. No quiero acomodarme. No les quiero caer bien. No el clásico de no mientas por convivir. Bueno, el presidente López Obrador dijo no voy a mentir. Soy como soy. Este es mi proyecto y no me importa convivir con ustedes. Y por el otro lado, les manda el mensaje concreto de que este gobierno va a ser un concretamente un gobierno del pueblo, no va a ser un gobierno de las élites y no va a ser un gobierno de las oligarquías. Mandando ese mensaje, el presidente López Obrador empezó a calcular el ritmo de la transformación y empezó a de manera muy estratégica a saber qué cosas sí podía transformar desde los primeros años y qué cosas no podía transformar en los primeros años y tenía que esperar un poco más. El presidente sabía muy bien que las cartas, lo vuelvo a repetir, incluso ya estando él en el poder ejecutivo, teniendo la titularidad del ejecutivo y teniendo a su propio gabinete en las diferentes instancias, en las diferentes secretarías, incluso ya teniendo eso, el presidente sabía que las cartas estaban marcadas. O sea, era como se lo querían chamaquear, pero el presidente ya sabía que iba a ser muy complicado con las instituciones, aunque la titularidad ya fuera de las personas de su gabinete. Y sabía muy bien que muchas de esas, por cierto, de esas titularidades de esos secretarios o secretarias iban a traicionar el proyecto de transformación, como al final sucedió con bastantes de los que formaron parte o formaron parte del gobierno o les agradaba el proyecto de transformación, no en un principio. Entonces, el presidente siempre actuó de cuando actúa, manda el mensaje radical de cómo va a ser su gobierno. Por supuesto. Previo a esto, los potentados, la oligarquía pensó que no se iba a atrever a llevar la transformación de una forma tan radical, ignorando el poderío estructural, económico que todavía tiene y todavía tenían en ese momento. Ahora les explico cómo ha bajado ese poder. Pero en ese momento, como todavía tenía gran poder, pues todo su sistema y todo ese régimen. Entonces dijeron no se va a atrever. Y eso fue lo que pensaron. Muchos otros desde el inicio decían lo va a hacer. Un poquito más, no sé si inteligentes, un poquito más brillantes desde la oligarquía, decía el presidente López Obrador llegando a hacer eso y más y se cumplió. Porque el gobierno de López Obrador es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahora, por qué se acuesto? Por qué les comento esto? Porque sucede muy a menudo en diferentes países lo que he dicho que se acomodan con las élites que conviven de una forma casi como hasta de cuates. Se invitan a las cenas, están conviviendo, no hay muchísimas acciones del gobierno que hacen pensar que hay tratos incluso con los con las oligarquías. Y en ese sentido, pues la oligarquía se va calmando. Lo van ellos tranquilizándose un poco. En el caso de López Obrador no ha sido de esa forma. Al contrario, si se ha reunido y se reúne con los empresarios y tiene un consejo consultivo de empresarios, lo que ya tiene un tiempo que no se reúne con ellos, pero que durante este sexenio hubieron bastantes reuniones. Pero eso no significaba que se sometiera a ellos. Tan es el caso que al propio Ricardo Salinas Pliego, a quien se le atribuye una amistad con López Obrador, que más es una amistad que lo ha dicho Salinas Pliego. O sea, no el presidente nunca lo ha dicho abiertamente. Es uno de mis mejores amigos. No, quien ha atribuido esa amistad ha sido más Salinas Pliego que el propio presidente. Pero atribuyendo que hay una amistad, bueno, no hay un sometimiento porque puede haber una relación que es una relación normal como presidente de la República. Tienes que convivir con todos. Incluso con la oligarquía, pero no te sometes a la oligarquía. Y eso es lo que no les gustó al régimen que sucediera con López Obrador. Entonces se van tranquilizando en otros países porque no les toca sus intereses, porque conviven, porque se la lleva en la fiesta en paz. López Obrador, sin el afán de hacer una guerra, un enfrentamiento de poderes. El presidente tuvo siempre y ha tenido la contundencia de que no se somete a las oligarquías, a los poderes fácticos, a Estados Unidos. Y a quien se somete es al pueblo, no? Cuando sucede eso, pues hay un malestar. Entonces, cuando un proceso de transformación en el país empieza a tener resultados tan importantes en cuestión de desigualdad y en cuestión de pobreza, esto pone las alarmas en los grupos de las oligarquías y en los poderes fácticos, en lo que yo llamo el régimen salinista neoliberal. A ellos les alarma muchísimo. ¿Por qué les alarma muchísimo? Cuando hay un gobierno que cumple con las expectativas macroeconómicas, tiene incluso el aplauso del Fondo Monetario Internacional. Eso no tiene, no tiene ningún chiste, aunque sí lo tiene en el sentido de que incluso en eso el presidente López Obrador ha sido mejor que sus gobiernos, que sus gobiernos que se jactaban de ser tecnócratas y alineados a los proyectos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el presidente López Obrador, cuando empieza su gobierno y empieza a avanzar, no solamente crea un estado verdaderamente apropiado en las cuestiones o en las cifras o en las mediciones macroeconómicas, en donde la oligarquía dice incluso me conviene que haya un estado de cierta estabilidad en el país. A ellos les conviene muchísimo. Recordemos que además ellos también vienen de procesos muy agitados en el neoliberalismo, de devaluaciones, de inflación, de muchas cosas. Entonces, en cierta forma, si se dedican a hacer negocios limpios y se dedican a hacer negocios legales, la estabilidad macroeconómica les conviene. Contrario a lo que ha pasado en el neoliberalismo, salinismo neoliberal, que ellos mismos han creado las crisis a propósito en México como parte de su plan y su estrategia para beneficiarse. Porque, a ver, ha habido muchas crisis en este país de evaluaciones, crisis económica, todo lo que usted quiera y mande. Y mientras nos hundíamos en la pobreza, se hundían 60 millones de personas en la pobreza. Ellos tuvieron la etapa más vigorosa en cuestión de ganancia. Se creó la oligarquía mexicana, son multimillonarios que aparecen en las listas de los más millonarios del mundo. Pero bueno, ahora con la disciplina fiscal, con el combate a la corrupción, se logra una estabilidad macroeconómica. Pero cuando empieza a ver en los gobiernos un terremoto, una sacudida de las estructuras sociales y no viene de arriba, porque ellos decían que arriba salpicaba hacia abajo y nunca nos salpicaba. Y cuando viene, se cambia la ecuación, se cambia la fórmula y empieza a haber una sacudida, un terremoto de las estructuras sociales de abajo hacia arriba. Ahí es en donde ellos empiezan a temblar. Es muy lógico porque empiezan a temblar. Cuando las estructuras abajo tiemblan, los de arriba pueden caer. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Obviamente no es la mentalidad de López Obrador, porque no es una persona que quiera una venganza de que se caigan los de arriba como venganza hacia los de abajo. Nunca ha sido el objetivo de Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha sido en sus proyectos, en los momentos del 2006, de 2012, de 2018. Nunca ha sido así. Pero ellos sí piensan esto. Piensan que si hay un terremoto en las estructuras, en la base de la pirámide, eso provocaría que ellos se cayeran. Y eso es lo que no le perdonan a López Obrador. Hay buenas cifras macroeconómicas. Hay estabilidad del peso como nunca. La inflación ahí va rebotando, pero va bien. No se ha salido de control y está dentro de los márgenes que, digamos, todavía son bastante buenos en comparación incluso con otras naciones latinoamericanas. Tenemos una fuerte moneda, tenemos una fuerte... Tenemos un récord también de reservas en dólares. Una cosa impresionante, ¿no? Se rompió hace unas semanas un récord en tener ahí nuestro guardadito de dinero, ¿no? En dólares está perfectamente bien. Toda la cuestión macro es una cuestión que asombra a propios y extraños. El problema para ellos viene cuando empiezan a ver que las cosas en la desigualdad empiezan a cambiar y los datos y las cifras en cuestión de la pobreza empiezan a cambiar. Y eso les causa un pavor impresionante porque quiere decir que la transformación del país está creando una patria nueva a partir de la base de toda sociedad, a partir de los de hasta abajo. Es como si vieran en sus narices la revolución con el único, la única diferencia y gran diferencia de que es una revolución totalmente pacífica en donde no se están levantando los obreros ni los campesinos ni nadie para derrocar a las oligarquías o para destruir a los de arriba. Pero eso incluso les causa un poco más de pavor porque a lo mejor teniendo una reacción revolucionaria armada desde abajo tiene la posibilidad de ir reprimiendo y de ir apagando esas explosiones revolucionarias. Pero en el caso de algo como lo que está pasando en México que no tiene un paradigma, que no tiene un simil en otros países del mundo, no saben cómo va, cómo tienen que actuar ante esto. Pero lo que están viendo es que le tienen tanto pavor como si se estuviese levantando los de abajo en armas. Ese es el mismo pavor para que ustedes más o menos se den cuenta de en qué situación se encuentra ahorita ese régimen derrotado en 2018. Empiezan a ver que se está fundando una patria nueva porque no es lo mismo y lo sé, lo he dicho en muchos monólogos hacer un buen gobierno y puede saber y puede haber muchos buenos gobiernos, pero no es lo mismo a un gobierno que transforma desde las bases y empieza a fundar desde abajo una patria nueva. ¿Por qué le tienen tanto pavor? Porque todos los cambios positivos o medianamente buenos que ha habido en el país a lo largo de su historia que han sido pocos, pero todos han sido cosméticos. Nunca se ha alterado las cifras de que ellos son muy, muy ricos y que muchos son muy, muy, muy jodidos. La mayoría nunca había habido ni siquiera de manera pálida y tibia una posibilidad de que se invirtiera esa balanza y ahora sí lo están viendo. Ahora están viendo que se está fundando una patria desde abajo y el gran problema de ellos es que al fundarse una patria desde abajo con los pobres, con los más necesitados, en algún momento todas las estructuras de poder político, económico, mediático se van a tener que revolucionar y van a tener que cambiar de alguna manera, quieran o no quieran. Ese es el gran problema para ellos de lo que está pasando en el país y lo empiezan a detectar cuando se dan cuenta de lo rápido que empiezan a ver indicadores, sus propios indicadores neoliberales que hay que formar otros. Hay que calcular de una forma distinta el producto interno bruto, hay que cambiar esa forma incluso de medición de estabilidad, de riqueza, de prosperidad, de crecimiento económico, pero dentro de sus propias reglas con sus propios indicadores empieza a ver aceleradamente un terremoto de estructuras y de indicadores que empiezan a detectar que si esto sigue avanzando como se está fundando una patria nueva, no solamente se está transformando, sino se está fundando una patria totalmente distinta, pero no, ahora no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, entonces los que van a poner las condiciones son los de abajo porque son los que están fundando y los que están construyendo hacia arriba en algún momento les va a tocar irremediablemente si el proceso de transformación queridas resentidas y resentidos continúa como está llevándose a cabo en algún momento todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos han saboreado durante tanto tiempo que ya ha sido ahora cambiado zarandeado va a tener que cambiar estructuralmente quieran o no quieran y ese es el pavor más grande que pueden tener incluso no es lo mismo decir se está transformando algo a decir se está fundando una patria completamente nueva desde abajo cuánto tiempo va a llevar no lo sé lo que les puedo decir es que en cinco años poner las bases para la fundación de una patria nueva híjole eso es inédito y es histórico tendríamos que tener varios Andrés Manuel más varios Andrés Manuel en los siguientes sexenios con la misma contundencia con la misma radicalización con la misma profundidad de transformación con la misma vocación de servicio con el mismo amor al pueblo para empezar a cambiar las estructuras de manera rápida y empezar a fundar una cosa es que saques la porquería el cascajo y la porquería de lo que es las ruinas del régimen antiguo que siguen estando ahí una cosa es quitarlas y otra cosa es quitarlas y fundar nuevas bases edificar nuevas bases que te permitan fundar una patria nueva la verdad es que el plan